yo creo que no pierdan la curiosidad yo creo que eso es digamos el asombro y la curiosidad son la base de todo emprendimiento creativo y creo que también en mi opinión pues la base del disfrutar la vida hasta cierto punto responder que estamos haciendo todos aquí pues es el querer conocer el querer saber